La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la consejera honoraria de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, encabezaron el fandango por la lectura que se realizó este martes 18 de octubre en el municipio de Contla de Juan Juan Matzi. En el marco de la Estrategia Nacional de Lectura, Beatriz Gutiérrez Müller invitó a los jóvenes a leer y escribir, a ser constructores de palabras, emitir a través de ellas su pensamiento, su sentir. En su mensaje, la titular del Ejecutivo Local señaló que antes los libros los poseían unos cuantos, ahora la historia ha cambiado. Por ello, exhortó a los presentes a leer los textos que hoy están a la mano de cualquier persona. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la siguiente administración construyera una o dos refinerías más, podrían reducirse el precio de las gasolinas en el país y no solo evitar que suba. En su conferencia de esta mañana, realizada en la 77 Zona Militar ubicada en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, Como parte de su visita de trabajo al Estado, el jefe del Ejecutivo Federal detalló que con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que comenzará operaciones en 2023 con la compra de Dirk Pak, en Houston, Texas. Rusia ha comenzado a sacar civiles de Gersón ante el avance de las tropas ucranianas. Se cree que Kiev se ha lanzado a la ofensiva para recuperar esta ciudad del sureste de Ucrania. Moscú asegura que ha estado evacuando a la gente de la región limítrofe con la península de Crimea, que todavía controla. Sin embargo, Ucrania habla de deportaciones forzosas y el ejército ruso admite que la situación es tensa.